Ya, ¿ya está grabando? Sí ¡Miercoles! Ustedes preguntan, yo respondo O sea, Sandy responde ¡Pitbull, dale! ¿Qué prefieres? ¿Miley Cyrus o Selena Gomez? ¿Crees que era penal? ¡Miler! ¡Miler! ¡Obi! ¡Y no! ¡No era penal! ¡Pues de su puta madre! Ya pasaron un chingo de semanas de eso ¿Has robado algo? ¿O he hecho algo ilegal? Sí, bueno Bajé Sims 3 Lo bajé de internet Le puse un número de serie que no era el mío O sea, no lo compré ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? Highway Ni siquiera lo jugué tanto Ay, aquí se supone que parecía Halloween ¿Y hacer algo ilegal? No lo creo Pero si tienes menos de 17 años Llámame Solo es para hacer un casting Besitos, Harold y Benny ¿Qué pasa si encuentro allí sus masturbándose en mi baño? ¡Santa mamada! Sandy ¿Qué haces cuando te bajas? Lo mismo que todas las mujeres Llorar Fumar Comer helado Y ver la película más cursi del mundo O sea, Batman The Dark Knight Batman The Dark Knight Return Y Batman The Dark Knight Rises Eso es lo que haría cualquier mujer, ¿no? ¡Chichi! ¡Yay! Ya saben que si quieren aparecer en este video Háganme una pregunta en mi Twitter con el hashtag Sandy Responde ¡Bebes! Y pues ya sabes Sígueme en Twitter Para que te enteres cada que subo un nuevo videongo Te mando un beso Te amo como una canción de amor Voy a pensar en otra cosa para despedir los videos Yo te estaría viendo el próximo viernes Con un videoblog nuevo Besitos, bebé Adiós, gatitos Bye, perras Adiós, gatitos